José Antonio Escobosa, redactor de AgroRadio, la agricultura bien contada. Muy buenas, si te acabas de incorporar a esta tu sintonía, la sintonía de AgroRadio. Estamos en el 103.0 en el Dial de la FM. Recuerda que somos la emisora líder de la agricultura en la provincia de Almería. Aquí siempre vamos a intentar darte la mejor información agrícola. Y ahora en Agroinformación hablamos del Día Internacional de la Juventud. Con motivo del Día Internacional que se celebra hoy, Día Internacional de la Juventud, del cooperativismo andaluz hace un llamamiento para dignificar el trabajo agrario y promover la incorporación de nuevos talentos al sector. Este es un trabajo y un escrito de José Luis López Rendón, que es representante del Grupo de Jóvenes de Cooperativas Agroalimentarias de Andalucía y dice así. El campo andaluz está a las puertas de la jubilación. Cuatro de cada diez titulares de explotaciones superan ya los 65 años y apenas un 15% tiene menos de 45 años. Estos datos, recogidos en el último censo agrario del Instituto Nacional de Estadística, son el reflejo de un sector que envejece y no encuentra relevo. Apenas 41.000 jóvenes en toda Andalucía han hecho de la agricultura o de la ganadería su medio de vida, con grandes trabas y mucho esfuerzo. La incorporación al campo es costosa, en tiempo y en dinero. La burocracia, el precio del suelo y los gastos de actividad agraria son los primeros obstáculos que nos encontramos. Después está el día a día. No vivimos tiempos bollantes. Los costes de producción están disparados. La sequía no tiene una constante incógnita y la rentabilidad no siempre está asegurada. Si estamos seguros de algo es que pertenecemos a un oficio digno. No hay nada más satisfactorio que alimentar a nuestro entorno con productos que hemos cosechado o producido con esmero y esfuerzo durante semanas y meses. Ahora bien, la empresa todavía es mayor. La población mundial no deja de crecer y la seguridad alimentaria dependerá de lo que preservemos la tierra, de los frutos que nos da. ¿Tendremos manos suficientes para trabajarla? El fruto de la agricultura y la ganadería pasa necesariamente por la digilitación de y por la transformación de explotaciones por garantizar el exceso de equitativo eficiente, por ejemplo, el agua, pero también por asegurar el factor humano y la nueva generación de profesionales, de productores y, por supuesto, de cooperativistas que perpetúen nuestro trabajo en campo. El talento no se acelera solo y menos sin garantías. Las ayudas para la incorporación a la actividad agraria se están quedando cortas. Poner en marcha una explotación agraria no solo depende del respaldo financiero, sino también del apoyo fiscal y burocrático. La tierra es cara y las generaciones más jóvenes no tenemos los avales suficientes para acceder a ella. Las administraciones tienen que ser conscientes de este obstáculo y reformular las normas. De lo contrario, el campo acabará abandonado. Por tanto, es hora de alterar las estadísticas, de que nuestros mayores nos animen a continuar con su legado, de tomar las riendas del sector agroalimentario, de poner todo nuestro talento para seguir haciendo de Andalucía un referente en la producción y transformación agroalimentaria, con un campo tecnificado, profesionalizado y competitivo, dentro y fuera de las fronteras. Estamos decididos a cultivar el presente para poder, así, alimentar el futuro. Ya sabes que puedes seguir toda la información agrícola en redes sociales como Twitter, Facebook o nuestra web agrodifusión.es en el control de sonido Miguel Ángel Santiago al micrófono este que te habla José Antonio Escobos El Llobregat. Una hora y volvemos con más información. Has escuchado Agroinformación con el patrocinio de Semillas Surseed. Los pimientos para temprano con la mayor resistencia al oidio en el mercado son de Semillas Surseeds, Arcabuz, Mosquete y Falcata. Estas variedades de pimiento temprano especialmente recomendadas en la zona de Dalías. Verja La producción de calidad sin problemas de ceniza está en las variedades Arcabuz, Mosquete y Falcata. Semillas Surseeds Investigación y desarrollo para el agricultor almeriense. En la vida hay que tomar decisiones y cuando se trata de tu cultivo no te conformas con un poco lo quieres todo. Por eso en Bayer ofrecemos Belum Prime el nematicida más potente del mercado que también controla el oidio. Amenaza invisible éxito visible con Belum Prime de Bayer.